El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, afirmó que el Estado no renuncia a la aplicación de la fuerza pública, pero sí debe adecuar los mecanismos del empleo de la misma a los principios internacionales de derechos humanos. Lo anterior, durante el desarrollo del segundo Foro de Derechos Humanos y Seguridad Pública, donde dijo que el Estado tampoco puede ser omiso a la violación de los derechos humanos, tanto de instituciones públicas, fuerzas policíacas, como de particulares, contraparticulares. El uso de la fuerza puede tener lugar solamente en casos excepcionales y respetando en todo momento los principios de proporcionalidad, legalidad, responsabilidad y necesidad. Los principios básicos de la fuerza y las armas de fuego, y de la misma forma de las Naciones Unidas, ha producido un manual para la policía, manifestó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, Mariacel Varela.